Música Lo mejor que pudo ver de la conferencia es que ha sido totalmente distinta a lo normal me llamó mucho la atención el tema de la prevención hacia el suicidio y como podemos utilizarlo en diferentes campos o aspectos Música El poli nos asesoró y nos dieron herramientas para prevenir el suicidio nos preguntaron cómo nos sentíamos y también nos proporcionaron un número telefónico al cual podemos marcar si es que sentimos en algún tipo de situación que ocupamos ayuda lo cual siento que ayuda mucho a nosotros los alumnos Música Día Mundial para la Prevención del Suicidio Tuvimos un invitado muy especial Gracias a todos ustedes, a la familia Poli por haberme invitado El recibimiento fue maravilloso Para mí fue un reto un poco porque no sé hacía cuánto tiempo no tenía tantos jóvenes en mi charla Entonces yo decía, bueno, estos manes son de generación que no comen completo Entonces es como que yo dije, bueno, esto es un reto y vamos a conectar con ellos y creo que eso fue lo importante que conectamos el público conmigo y yo con el público y todos maravillosos Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!